Tenemos al otro lado del teléfono a Don Pío Moa. Buenas noches, Don Pío. Feliz Navidad. Hola, buenas noches. Igualmente. Don Pío, de nuevo, una auténtica aberración. Desde aquí felicitar al alcalde de Campo Redondo, que se ha enfrentado a la mesa del Senado ante esa misiva que mandan a todos los municipios, aun sabiendo que ni siquiera la retirada de las calles de Carlos Sotelo hacen que se cumpla con la ley de memoria histórica. Bueno, el alcalde ha hecho muy bien tratando a esa panda de golfos y sinvergüenzas del Senado y de los políticos en general. Pues como lo que son. Aparte de incultos, unos atacan en general la memoria, la historia de España. Pero hay una cosa que, aparte del error que han cometido, vamos a llamarle error, mencionando a Carlos Sotelo, que fue asesinado por uno de los suyos, de los de este gobierno, pues es que la ley de memoria histórica, o de memoria democrática, como lo llaman, es una ley chequista, es una ley que va contra las libertades más elementales de la Constitución. Y, sin embargo, la han llevado adelante unos políticos que se identifican con el Frente Popular. El Frente Popular fue una amalgama de separatistas y sovietizantes. Y esta gente llama víctimas del franquismo a los chequistas, es decir, a los torturadores y asesinos, entre ellos a los asesinos de Carlos Sotelo, que luego quedaron abandonados por sus jefes y fueron juzgados y ejecutados, de acuerdo con la ley, por el régimen de Franco. Le llaman víctimas del franquismo. Algunos asesinos, ¿por qué? Porque se identifican con ellos. Eso, en fin, ellos pueden identificarse con quien quiera, pero es que están tratando de atacar nuestras libertades, nuestro derecho. Están tratando de hacer un delito el decir la verdad. Esta es la cuestión. Y nosotros, o sea, la gente que apreciamos nuestra libertad y nuestros derechos, no podemos tolerarlo. Esta gente son delincuentes. Estos que quieren hacer de la verdad un delito son ellos los delincuentes. Hay, además, otro aspecto aquí, y es que, lógicamente, si ellos supieran, o sea, si no supieran que la versión que ellos defienden de la historia es falsa, pues no tendrían necesidad de ninguna ley para defenderla. Porque eso solo se hace en la Unión Soviética, se hacía en Corea del Norte, ¿no? Es que ellos saben que es falsa. Y este es parte del problema. Porque si no fuera, se podría debatir de manera democrática y normal como se hace en cualquier país democrático. Pero ellos ni son demócratas ni son veraces. Ellos están contra la verdad, están contra la historia y están, sobre todo, contra nuestras libertades. O sea, no podemos impedir que ellos defiendan las versiones que quieran, pero ellos quieren impedir que nosotros defendamos las nuestras, que, además, son las reales. O sea, yo lo he explicado, últimamente he publicado dos libros sobre por qué el Frente Popular perdió la guerra y sobre la Segunda República. Y, por cierto, que uno de ellos se lo mandamos al doctor. No creo que lo haya leído. Se lo mandó usted el libro al doctor Sánchez, ¿no? Sí, sí, sí. Con una dedicatoria, a ver si se entera de algo, ¿no? Y ni siquiera le mandó una carta dándole a usted las gracias por el libro que le mandó. No, no, no. Este hombre está muy ocupado con sus estafas y con sus historias. A mí esto me cabrea mucho el que tanta gente admita esta ley y que se refiere a ella a esta ley, les molesta y tal, pero la admiten. No, no, no es una ley democrática, es una ley tiránica, es una ley que va contra nuestras libertades, contra nuestros derechos. Y mucha gente cree que tampoco es muy importante porque se refiere a cosas del pasado. No, no, ese pasado está aquí. Cuando condenan el alzamiento del 18 de julio, lo condenan con mucha razón porque fue un alzamiento que libró a España de gentuza como la que hoy tenemos en el gobierno. Este es el gran problema. Gentuza que se identifica, insisto, con los chequistas y con los asesinos del Frente Popular que ellos llaman víctimas. Entonces, ¿qué se puede decir de esto? Pues se puede decir que hay que resistir, que hay que ir contra ellos, que no se puede, esa ley no se puede aplicar, hay que deshaciarla, hay que denunciarla. Y esta es la, en fin, la conclusión más evidente para quien, insisto, tiene un poco de respeto por su propia libertad. Si perdemos ese respeto por nuestra libertad, estamos perdidos. Y esta gente va por todas. La prueba es lo que está haciendo este tipo de leyes.